Muy bien alumnos, vamos a visitar Bueno, acá Acá no voy a regalar libros Acá me van a regalar libros a mí Estamos en una de las academias Más representativas de acá de Trujillo Tal vez, no sé si sea representativo Pero Pero de la más grande, pues, ¿no? Eso nadie lo puede negar Queda justo aquí En la avenida España Estamos un poquito alejados Porque siempre nos votan, pues, ¿no? Déjame decirte que eso es cierto, ¿ah? Eso es cierto Entonces, para evitar esos inconvenientes Me refiero de lejito nomás Bueno, vamos a ver la hora Creo que he llegado muy temprano Hemos llegado muy temprano por aquí Espera, espera, espera Ahí te lo arreglamos Lo arreglamos esto A ver, a ver Ya está La hora es Seis Y treinta y Cinco casi Treinta y Treinta y Treinta y uno Treinta y uno Treinta y dos Seis y treinta y dos Gente Carros Ya están aglomerándose un poco Pero igual es muy temprano, ¿eh? No sé si ellos entran a las siete O siete y media De nuevo, me olvidé de preguntar el horario Pero ya los carros están llegando Muy bien Para comentarte un poquito de la academia La verdad no sé nada, la verdad Lo que sí sé es que, bueno No creo que no debería difundir No debería difundir Esa cosa por acá, bueno No, si no No, si no Tepes perdido Bueno Bueno, la idea es Regalar libros Pero no creo Acá me van a regalar a mí Y Seguidores Tampoco creo que tenga Aunque sí Sí, sí, sí Hay seguidores Incluso Hay unos que han ingresado Están por acá Bueno, gente La mayoría viene acá La mayoría acaba de medicina Obviamente Va a venir por acá Hay que esperar Que exclusivo de medicina Y todas esas cosas Bueno, es la publicidad El marketing, ¿no? Pero Enseñan lo mismo, ¿no? Que el Macarrías Igual Son los mismos Profes también Bueno, uno que otro, ¿no? Porque Acá hay profes exclusivos Esa es Esa es Esa es Esa es la idea Acá tenemos Solamente profesores exclusivos Bueno, tienen ¿Verdad, profesor Porcel? La verdad Cierto, cierto Profesor Porcel puede confirmar Creo que he llegado muy temprano La verdad La verdad creo que Muy temprano hemos llegado acá Algunos Algunos saben que Academia es Otros Otros Ya la conocen Pero Si Escuchas Exclusivo de medicina Ya, ya sabes Ya sabes a qué me refiero Exclusivo de medicina Hablando de eso Dato curioso es que En las Academias Pre Ya Mientras esperamos A ver si llega alguien Por allá creo que llega Un alumno Dato curioso es Que Hay varias Academias Pre Que los promotores Son médicos Por ejemplo La que estamos aquí Visitando Uno de los promotores Creo que son dos Tres Pero uno de los promotores Es médico Es médico Uno No Dos Bueno la verdad No estoy muy al tanto Pero bueno El principal es Médico Luego Hay una Academia Que se llama Bueno No sé si dar el nombre O no Pero también queda aquí Por la avenida España La Academia Tiene un átomo Y dice que lava mucho Ya Esta Academia También el promotor Es Médico Médico Enseña en Sepún También En sí Actualmente Varios promotores De las distintas Academias Pre Enseñan en Sepún Han retomado Las clases en Sepún ¿Por qué? Porque se ha cambiado Ya Se ha cambiado Lo que es el reglamento Y todo Antes Recuerdo que antes No No se permitía ello No se permitía Que Dueños de Academia No Estén En Sepún Bueno Yo pensé que era el primer alumno Pero no Entonces Nada ya Creo que La verdad Hemos llegado muy temprano Muy temprano Muy temprano Pero bueno Otro que es Promotor médico También es La pre del Ajá Ya 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 Entonces Esa Academia También el promotor Es médico ¿No? Son médicos Los tres que acabo de mencionar Son médicos Otra Academia No hay Creo que esos tres Nada más Ya Esos tres Si esos tres Luego están Ingenieros químicos Hay ingenieros químicos Claro La Academia Oscars La Academia Agua Marina ¿No? Entonces También Son ingenieros químicos Había una academia Que también Que se abrió Por la tercera puerta Ingeniero químico También Que era William No sé William Academia Williams Williams La verdad Que como llegó Muy temprano Gente ¿Qué hacemos? Bueno Espero que Se activen Que se conecten Que comenten ¿No? Que se puede hacer ¿No? En los distintos Centros Pre Algunos quieren libros Pero Pero libros Tendría que llevar Unos Veinte libros ¿No? Porque si lleva uno Llega uno Para pedir su libro Y se acabo el video No Bueno Esa no es la idea Esa no es la idea No llega gente Chau chau No llega nadie Muy temprano Muy temprano Así que para la próxima Para la próxima A la salida de Bogotá Chau chau